Mujer en el agua purificadora 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 ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Y un poco? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! 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 ¿Alguien de casa? Oh señor, te ignoramos, no pierde nuestras almas a nadie. Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia. ¿Vinó aquí? No, 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 no. Esto no es bueno. No, 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 no. Hey. ¿Qué es lo que pasa? No fucking way Bruce This is Gondor 1 Hunnigan here What's your sit rep? The president's daughter Baby Eagle It's likely she's in this village Our intel was correct then Well done Need a location on a nearby lake She may have been taken there Copy that I'll see what I can find Hurry up Something's happened to the people here My escorts are Gotta go Talk later Let myself out Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muérete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Here we go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, nice. ¡No destruyes de ti, imbécil! ¡No, man! ¡Oh, si! ¡Estén tratando de ti, imbécil! ¡No te domno, man, bro! ¡Ah, eso! ¡Suscríbete! 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 La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Subt 있도록! ¿V desistos ha podido entrar? ¡A Firstman! ¡Schacer beer, Chạpe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Oh, puta! ¡Mi cuerpo! ¡Aquí está! ¡Oh, puta! ¡Ah! 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 Ahí está Ahí va eso Ahí va eso Detrás de ti, imbécil No, 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 no Ahí va eso Ahí va eso Ahí va eso Ahí va eso Give me a break already Te vamos a romper en pedazos Ahí va eso Ahí va eso Dammit Dammit Pero no te puedes esconder No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿You got a smoke? I know those things will kill you. Oh. Well, maybe just untie me then, huh? ¡Joder! Not this guy. Who are you? Okay, stop right there. No. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Stop it. You move, I move. And I'm beat up in other cities. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Huh, I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See her chatter about moving, señorita. Moving here. Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you. Not helping. partially. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Instead his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. Will call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Good. Take care. Good. Good. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!